Pues buenas gente, estamos en la partida de sucesión, está la cosa muy muy tensa, entonces se ha tomado una decisión, vamos a jugarnos la reclutar mercenarios porque es que si no ellos nos van a seguir asidiendo cosas y vamos a palmar esta guerra y no es plan. Entonces vamos a juntar nuestras tropas y vamos a sacar una de mercenarios, vamos a pedir todos los préstamos que podamos, entonces uno de ellos son los judíos y otro son los teutonis, pero los teutonis nos tenemos que llevar bien con ellos, con los templarios, perdón, que se llama... ¿Cómo puedo ver la orden del temple? Aquí Balonía de templín, no es el caso, yo que sé tío, ¿cómo lo puedo ver? Ordenes militares, aquí orden teutónica, tenemos que tener 25 con este tío Vale He puesto templario teutónico, tío, pues igual soy tonto, ¿eh? Temple, es este tío 115 Y un artefacto ha sido un torrón, espada del cielo, tío, esto lo hemos mirado, un metal, una espada de metal que cayó del cielo, algunos dicen que es un regalo de dios, hombre, no lo vamos a perder Tío, es que el problema es que son muy buenos todos Vamos a darle la maza alemana de la cruz, ya sé que... no, vamos a darle la espada del cielo, la maza alemana... la maza alemana es peor Pero es que nos la dio el papa, ¿no? A un ancestro nuestro, estaría feo perderla Vale, ya te puedo pedir pasta Sí Vale, pues vamos a reclutar a un mercenario más Ah, 13 mensual Supongo que tú Entrarán cerca de Swift No sé dónde está Swift, supongo que aquí abajo ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están, hola? Los tipos que acabo de contratar Where are you, my friends? Tío Descartar Banda del cocodrilo Tío, estoy ciego, pero no los veo Swift Tío, se ha bugueado Me estoy rayando mogollón A ver Vamos a enterar nuestros pensamientos Tío, desaparecido Pero me ha gastado la pasta, el hijo de puta, tío Y se ve que tenemos contratados otros tíos ¿Dónde están? Ha dicho que aparecían cerca de aquí Pero aquí no hay nadie Cuánto drama, ¿no? Y me está gastando la pasta encima, tío A ver, el juego me está estimando bastante En rollo muchísimo No esperaba que esto pasara Ya, entonces No sé muy bien cómo reaccionar Sinceramente Es que ni siquiera aparece la otra fuerza Y los que tengo reclutados no cuestan 20 O sea que me lo está cargando Banda finlandesa En Riga What the fuck En fin Vale, al menos sabemos que existen Y tenemos posibilidades Entonces vamos a tener mucho cuidado Ahora al acercarnos ¿Vale? Vamos a ir a raro Con mucho cuidado Vamos a ser cautos Bueno, menos mal que lo hemos encontrado Tío Y ahora a ver que llega Vamos a tener que correr de esta gente Probablemente 6.000 Van a levantar asedios Dime que vas a levantar asedios Llamar a las armas contra el Kaiser ¿Quién eres tú? No Paso, tío ¿Qué me cuentas? Ah, no quiero perder gente en un asedio Mil hombres más por ahí Bueno, si ponen a levantar asedios No está mal dentro de lo que cabe A ver, la idea es Hacerles derrotas Bélicas Derrotas estratégicas Derrotas en batallas Va al norte Ah, bien ¿Ahora dónde va, tío? Un bebé e hija Nacido del duque Y de la duquesa Richara Blanca, ¿no? Era el nombre femenino De nuestra dinastía Pescado A ver ¿Cómo hacemos esto? Son 7.000 Realmente Sí, son 7.000, tío Joder Que muy bien Que me da igual Vamos a tener penalizador aquí realmente Venga, vale No tengáis cojones de perder esta batalla ¿Eh? Por favor Son mis discursos épicos A los soldados No tengáis huevos de perder esta batalla Vale Vamos a dividir el ejército Y muy rápidamente Me vais a asediar todo esto Y si estos asedios van rápido Deberíamos conseguir el 100% En breve A ver a dónde se van 94 ¿Realmente van a hacer esto? No sé, la IA a veces En fin, ¿no? Matamos un comandante enemigo Les cao Venga No me falléis Quebrarles el flanco Bien, 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 bien Bien 94% Vale Supongo que no va a subir más de eso A ver Estamos bien de pasta Lo malo que luego habrá que devolver deudas y esas cosas Los caballeros de San Juan han fundado una orden ¿Ok? Lo bueno que esto es caro un poco En función también de las tropas que tenemos Igual tendría que levantar yo algún asedio A ver dónde van Bueno, los generales al fin y al cabo Al menos el del flanco central Mientras no se suicide Rollo Juego de Tronos Pues está bien Vaya, eso queda 99% Dime que no te vas a quedar atascado El 99% Por alguna movida Dime que puede llegar al 100% Vamos a levantar algún asedio por si acaso Aunque Igual tengo que asediar su capital O algo así Tío, espero que no O asediar todo al 100% 500 hombres Vale, no es demasiado Estos si juntan me ganan No deberían Venga, vamos a levantar este asedio Mientras Vale Creo que no vaya al 100% Sí, 100% Vamos Ganamos Vale, hacemos cumplir las peticiones Logramos los ducados Los condados, perdón Y 80 y pico de prestigio Yeah Usurparo el título Usurpamos baronías Muy bien Let's go 13 de 6 tenemos Señor Vale Entonces ahora mi duda Principales Podemos Crear aquí un ducado Usurparlo Pero por qué no O sea Aquí hay que tenerlo todo Si hay que tenerlo todo Es un poco rollo ¿No? Vale ¿Cómo hacemos esto ahora? Entonces es lo complicado Podríamos crear una república Lo primero es que no tenemos el título educado Pero una república Me lo haría crearlo ¿Qué hago yo con tantos títulos, tío? Obispado de Arjus Es el único que está mal O sea Esto hay que dárselo a un obispo A ver, a ver, a ver Wikerik Macho estás De enhorabuena Ya tenemos Una teocracia dentro Ok Pues ¿Qué hago? Condes nuevos, tío Supongo que es lo suyo 4 condes nuevos 8000 de límite Sobre 600 está muy bien Mi hijo Le podemos dar un título Por ejemplo Ah, tiene otro hijo Mola E invitar a la corte Está fuera de la corte, tío Bueno, así dale a su mujer Supongo que tiene sentido Pues nada Supongo que hay que Traer a 4 tipos nuevos Noble Noble creo que en general No salía a salir muy bien Alborg, ¿no? Vas a ellos Digo, a este tema En la corte Alguien muerto de asco ¿Sabéis? El médico en la corte Como que no Mariscal tampoco Cortesanos, ¿no? Canciller Cortesana Nada, es que los cortesanos No vamos a hacer nada con ellos Venga, vamos a traer un Debutante Ah, no, esta no es Me he confundido, vale Un comandante, querido Slevis Vale Y hay que deshacerse De un par más A ver Un Noble Un poco feo De estos retratos Alemanes, tío En mi opinión Arjus Venga, falta uno Que es este Barde Vamos a hacer un Alcalde Así me dejo Barde, ¿no? Así que me dejo Y este intentaré Vamos a hacer aquí una Bueno, yo intentaría Hacer una república Veremos que hacen Mis compañeros ¿No? En el futuro Pero bueno Por supuesto Quiere Bueno, hemos ganado la guerra No está mal Ahora habrá que Devolver pasta a saco Pero bueno Simplemente gana Que pase el tiempo Y ahora si nuestros Bases están por la labor De De pagarnos Tributo Hablando de basallos Estaría bien Quizá Centralizar un poquito Más el Gobierno Uf La gente no los quiere mucho Está alta La centralización Legalismo Habría que subir Podemos intentarlo Adversarios Hay tres Y hay indecisos También Hombre Si es simplemente Llearnos bien Con los basallos Importantes Vamos a intentar Pasarla A ver si Cuela Yo que sé Vale Hay cinco ¿No? Votando Ah, es el consejo El que lo tiene que aprobar Bueno El consejo está Viable Yo creo A ver Han rechazado Tío Bueno Intentaremos En plan A final de vida ¿No? Que la gente Este más Por la labor Va Esto es de Yure Esto es de Yure Esto es de Yure Va Temos un montón De cosas de Yure ¿Verdad? Ah Pero esta es Nuestra mujer Que por cierto Ahora que intentará Asesinar a sus Hijos ¿No? No sé No tiene mucha pinta Tenemos prisioneros Vamos a ver Que podemos hacer con ellos Rescate Este es el único Decentillo ¿No podemos Desterrarlos Tío De esterrarlos Haces de un montonazo De pasta Pero bueno Y ejecutar gente Pues como que no ¿No? Conde de Gutenberg Vamos a dejarlos De momento Se pudran un poco Es que ¿Qué es esto tío? ¿Son musulmanes? Musulmanes En Suecia Tío Y ahora Ah vale Que me habían invitado A una fiesta Va entonces Del total Del reino de Dinamarca No podemos ver Cuanto tenemos Ahora se podrá calcular De Holstein y tal Tenemos varios Sí Díaz Díaz Marquen Y Holstein Lo que pasa Que esta tía Es súper Tocha Tendrá aliados 100% ¿No? Rey de Dinamarca Y de Dinamarca Nos quedaría Una Dos Tres Provincias Mínimo Creo que es viable Iremos a por esta tía En unos años Cuando se nos regenere Las tropas Y bueno Básicamente Que podamos Pagar las deudas Que tenemos Que lo voy a hacer De cara al próximo capítulo ¿Vale? Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Chicos Muchas gracias por llegar Nos vemos en el próximo Chao Chao